Más igual sangrar Que tener un nudo en el alma Y ella saca filo al pañal Sangrar, desgarrar Se descocerá mi galganda Y nadie tiene nada que escuchar Somos la cantana bajo el mar No quiero darme palabras Solo decís bla, bla Bla, 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 bla Mientras mi cabeza está en marte Y tú vildes de entero chitrán Rosas, rosas Yo no pertenezco a tu calle Me ha consentido por demás Y tú vildes de entero chitrán 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 Yo solo tú vildes de entero chitrán Y tú vildes de entero chitrán Y tú vildes de entero chitrán Para de mí no más Para de mí no más ¡Gracias!